Domingo ya conoce a ustedes amigos que siempre estamos con nuevos invitados y en esta oportunidad tenemos una persona muy importante que tenemos allá ubicada en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica ella es nuestra fiel representante allá en la ONU se trata de Miriam Masaquiza, ustedes le conocen muy bien ella es un referente ecuatoriano pues que también ha hecho muchísimo por el arte por la danza, por la música, por el folclore así es que está de vacaciones y vamos a aprovechar estos días que está por acá pues y desearle que pase súper bien que disfruten su yacta como ella siempre nos dice pues y ahora mientras descansa pues vamos a conversar un poquito con ella así es que bienvenida Miriam Masaquiza a Viva Latinoamérica de Radio Estadio y Fiesta Buenos días Buenos días doctor César, buenos días abuelito, buenos días a todos quienes nos están escuchando a través de Viva Latinoamérica para mí es un gusto y un placer estar esta mañana en esta entrevista con ustedes A Xipun, ya Miriam, bueno, muy contento de tenerle nuevamente acá en el Ecuador a visitar a su familia, pues a recordar los momentos maravillosos también que usted ha pasado desde hace tiempo acá y también bueno, aprovechando esas cortas vacaciones cuéntanos de qué hay de novedades, qué es lo que tiene de novedades y qué nos puede comentar Miriam Bueno, pues antes de comenzar, si me permite unos segunditos me gustaría este día muy especial recordar la vida recordar la energía que nos transmitía nuestro señor del folclor don Fernando Mariño Morales quien hoy cumple casi cuatro años desde que no se encuentra físicamente con nosotros y también el día de ayer también ha regresado a nuestra Jackdown hermano mi primo Sixto Masequiza quien también había sido en esa época de los 90 músico, también artesano de igual manera profesor de educación bilingüe quien falleció en Nueva York y recientemente lo hemos logrado traer y ayer regresó a la Pachamama y entiendo que se habrá reunido con su energía, con todos los seres de luz como don Fernandito como mi tío Luis Carlos que también partió quienes fueron los los pilares fundamentales de nuestro evento internacional hoy por hoy, el Zawarmischki en esas épocas discúlpeme si me he tomado este momento pero me gustaría recordar su vida recordar su gran contribución para todo lo que es la cultura y el conocimiento de lo importante que es la identidad cultural no solamente en nuestra provincia pero también de nuestro país y por qué no decir a nivel de toda nuestra América del Sur bueno, muy importante también recordar a estas personas que también han sido un referente en el asunto del arte de la cultura y por supuesto por qué no pues recordarles con mucho cariño también les conocimos nosotros y por supuesto es el camino que vamos todos Dios ha elegido el camino para todos de esa manera pues unos se adelantan otros estamos todavía bueno un homenaje a todos ellos y que Dios les colme de venciones allá en el cielo así es que no se preocupen Miriam y gracias mejor por recordar eso así es que continuemos tranquilamente no hay problema gracias doctor César bueno pues comentarles que con todo lo que ha sucedido lamentablemente con la pandemia muchos eventos muchas reuniones se han tenido que posponer ahora estamos tratando de organizar virtualmente lo que se refiere a sesiones especialmente si le platico lo que venimos organizando en Naciones Unidas en el foro permanente para las cuestiones indígenas en abril teníamos que celebrar la sesión número 19 se pospuso ahora también la tenemos para el año 2021 pero usted comprenderá que mientras no encontremos una vacuna es bastante difícil reunir a muchas especialmente creo yo a personas que vienen de diferentes países del mundo eso sería un riesgo y todo se está programando para organizarlo de manera virtual recientemente antes de regresar la última semana casi de noviembre perdón octubre hemos organizado una reunión virtual también de toda la región de América Latina y el Caribe para analizar la situación de los pueblos indígenas frente a la pandemia y una vez más ha salido el tema de las lenguas indígenas si bien es cierto el año 2022 comenzaremos con el diseño internacional de las lenguas indígenas algo bastante importante tenemos dos años para coordinar para pensar para para decidir qué queremos nosotros para los próximos 10 años la respuesta final es que deseamos que existan mucho más hablantes en lenguas indígenas en todas las partes del mundo esa es la propuesta y esperemos que podemos alcanzarlo eso es lo que al momento se viene trabajando como le platico estamos también inundados de varios eventos virtuales que también de alguna manera para quienes tenemos la posibilidad del acceso creemos que es bastante fluido porque se puede comunicar lo que se quiere hablar se puede diversificar las ideas pero también para quienes no tienen acceso al internet a los sistemas de electrificación es bastante difícil esa es una realidad que hoy por hoy estamos palpando lamentablemente aquí también he logrado vivir y sentir lo que muchos no solamente los pueblos indígenas pero el sector rural las personas más marginalizadas no logran el derecho a la educación muchos niños no logran conectarse lamentablemente igual los profesores hacen lo humanamente posible sin embargo sin una política clara desde el gobierno desde el estado que es cumplir justamente con el derecho a la educación sería bastante difícil se vienen tiempos muy difíciles pero queda en nosotros ser solidarios apoyarnos mutuamente para que podamos salir juntos de esta situación bueno muy importante todo ese trabajo pues arduo que lo viene haciendo allá en la ONU y como usted ya manifiesta está planificado hasta años posteriores que vendrán Dios mediante pues sí muy importante también el trabajo si bien es cierto el asunto tecnológico le cuento mire yo igual si Abelita no está atrás mío con el asunto tecnológico realmente yo sacaría cero en esta materia porque es bastante difícil bastante compleja así que nos hemos tenido que adaptar de una u otra manera pero bueno una alternativa que tenemos a través de las redes sociales muchísimas gracias por esa información bueno y cuéntame un poquito de pronto porque es que a lo mejor no se hizo también el sour miski en forma virtual si hizo falta pues en este año también realmente bueno todos los eventos se suspendieron y no sé no se buscó esa alternativa algo de eso conoce usted bueno como usted comprenderá el arte especialmente de los pueblos indígenas el transmitir la energía es bastante difícil a nivel virtual creo que a mí me hubiese gustado darles un abrazo darles una estrechón de manos doctor César Abelito puesto que no podemos solamente mirar como una vía tal vez organizando estos temas virtuales como tal vez suplir de alguna manera estos eventos ¿no? hay entiendo que existen las posibilidades de organizar estos eventos he visto algunos por ejemplo ahora en noviembre entiendo que en Ambato por ejemplo se organiza eventos por el si mal no me equivoco creo que es el sol de noviembre he visto de manera virtual está muy bien ¿no? pero sin embargo creo que también es importante tratar de que esta llama que es vital y que es presencial también se siga manteniendo no no tengo conocimiento de que se hayan hecho estas como se podría decir esta posibilidad de organizarlo de manera virtual no he logrado conversar sobre este asunto sin embargo entiendo que las las prioridades son otras las prioridades de al momento es suplir a la gente de información apoyarlos en lo que se puede y creo que en ese sentido un poquito se ha quedado estancado si se podría decir la parte cultural sin embargo usted también comprenderá que lamentablemente el país aún no está en el momento para apoyar estos eventos virtuales he escuchado lamentablemente que hay muchas personas que están pirateando los accesos y eso es muy malo creo que la sociedad ecuatoriana aún no está preparada para contribuir con el arte y esto es preocupante porque esto debe de venir debería de venir desde la educación desde los valores culturales familiares puesto que el apoyarnos si es que algún grupo musical está organizando algún evento virtual creo que lo mínimo que podemos hacer es apoyarles sin embargo pirateando estos accesos creo que no está muy bien y obviamente como usted bien lo indica los costos alrededor de esto son bastante grandes también y entiendo que eso son básicamente la problemática que existe al momento eso es lo que le podría decir al momento no hemos platicado usted sabrá que igual mi hermano es quien organiza todo el evento no hemos logrado coincidir espero esta mañana sentarme con él para platicar sobre varios temas él estuvo fuera del país estuvo visitando la hermana el estado plurinacional de Bolivia acaba de regresar ayer en la madrugada entiendo entonces finalmente vamos a poder platicar y también de alguna manera visualizar lo que se vendrá para el futuro muchísimas gracias bueno también de antemano le damos la cordial bienvenida también a Javier Jerez que recién llegadito de Bolivia tuvimos conocimiento que estuvo también allá en Estados Unidos también acá en Bolivia pero bueno ya se podrá comenzar oportunamente así es que muchísimas gracias Miriam por esa información y le dejamos en su despedida con sus últimas palabras para Viva Latinoamérica Doctor muchísimas gracias a usted y también a Viva Latinoamérica por continuar con esta llama viva de la cultura la música continúen por favor con estas hermosas melodías transmitiendo todo lo que es el orgullo de ser de Sudamérica Latinoamérica como muchos lo llaman y esperemos que en algunos días más podamos volver no a la normalidad pero sí a volvernos a apreciar el estar juntos el compartir el darnos un abrazo el platicar creo que es muy importante que estos tiempos nos ayuden a reflexionar cuán importante es el sentirnos humanos es sentirnos hermanos doctor césar muchísimas gracias por estos minutos y también a todos quienes nos escuchan continúen y sigan con la programación de Viva Latinoamérica yo lo haré desde donde me encuentre un abrazo muchísimas gracias bueno estuvo con nosotros Miriam aquí está la representante nuestra ecuatoriana pues allá en la ONU así es que dándonos información de todo el trabajo que ha venido desempeñando allá y también aquí en la ciudad de Ambate y por supuesto en su yacta allá en Salasaca muchísimas gracias así es que vamos con más música Belito con más música Gracias.